Estamos rearmando un poco este rompecabezas. Vos fuiste también partícipe vecina del lugar a metros del árbol donde estaba la caja. Sí, en realidad la casa de al lado es la casa de mi tía. Bueno, llamaron, el bebé estaba en una caja, estaba muy frío. Llegaste a agarrarlo, sostuviste. Sí, sí. Vos no sos la mujer que le dio el pecho, porque hay una de estas vecinas que nos contaba que, como había sido mamá hace poco... Yo fui mamá hace poco y mi intención era, ¿viste? Ah, ¿vos quisiste darle el pecho? Y sí, es intuición de mamá. ¿Pudiste darle el pecho? No, no. Mi mamá no me dejó porque no sabemos tampoco la salud del bebé, pero lo tuviste en brazos. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pasa habiendo sido mamá hasta hace poco? Yo soy mamá y me conmueve, pero digo, tenés todo más a flor de piel. Sí, sí. Y lo vi a mi hijo. Yo lo primero que me pasó por la cabeza cuando lo vi fue, bueno, me lo quedo, ¿viste? Son esas cosas que se te cruzan en la cabeza. Sí, protección, ¿no? Protección, sí. Querer cuidarlo, protegerlo. Así que lo primero que hicimos fue lavarlo, fijarnos que esté bien el bebé. ¿Lo bañaron con agua calentita? Sí, 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 porque estaba muy frío ese bebé. Aproveché que, bueno, mi hijo tiene tres meses, buscamos ropa, buscamos pañales, lo cambiamos, lo higienizamos. Pero, bueno, más de eso no se puede hacer. Cuando nos cuentan los chicos que lo encontraron, que estaba morado, pero además calladito, casi dormido, en un momento despierta, cuando empiezan a manipularlo, mientras llegaban los especialistas, ¿en un momento empezó a llorar? ¿Ustedes sentían que se recuperaba ya un poco? Sí, 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 cuando lo empezaron a mojar. Claro. Cuando lo empezamos a mojar, el bebé empezó a llorar. Claro. Sí, sí.